El día de hoy salieron los rosters oficiales para el clásico mundial de béisbol de 2023 que se va a celebrar en marzo y en este vídeo vamos a analizar los rosters de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana que son tres grandes potencias en el béisbol y que van a compartir el grupo D y vamos a empezar hablando del roster de Venezuela que sin duda alguna este roster me sorprendió mucho porque este roster cuando lo ves así completo notas que este equipo de Venezuela le puede ganar a cualquier país del clásico mundial vamos a iniciar hablando de los catchers que tienen a Salvador Pérez, Omar Narváez, Robinson Chirinos los tres son grandes superjugadores en el béisbol a las grandes ligas sin duda alguna Salvador Pérez es el mejor pero también Omar Narváez es un bateador zurdo y Robinson Chirinos tiene muy buena defensa así que estos tres catchers son de primer nivel y ahora vamos con los jugadores de campo que sin duda alguna con Luisa Rice que viene de ser champion bat gracias a él, a Luisa Rice, Aaron George no ganó la triple corona la temporada pasada José Altuve ya fue MVP, es un jugadorazo Eugenio Suárez también es un gran jugador, ya pegó más de 40 cuadrangulares alguna vez Andrés Jiménez viene de una gran temporada con Cleveland donde incluso fue jugador all-star Eduardo Escobar es un tercera base que puede funcionar como utility, lo puedes poner en cualquier posición y es un gran jugador, es un bateador a mi diestro y te funciona de maravilla y esos jugadores son de talla mundial, son muy buenos esos jugadores que estamos viendo y también otros jugadores del cuadro son Miguel Cabrera, la leyenda, Graver Torres, Miguel Rojas que viene de firmar un contrato con los Dodgers y Luis Rengifo de los Angelinos de Anaheim así que este equipo lo veo completísimo y en los jardines con David Peralta, Anthony Santander de los Orioles y la superestrella Ronald Acuña Jr. La ausencia de Ronald Acuña yo pensaba que no iba a jugar porque se había hablado bastante que no iba a entrar al Clásico Mundial que no lo habían dejado los bravos pero ahora con su llegada veo a este equipo de Venezuela llegando muy lejos incluso la llegada de Acuña puede definir entre pasar y no pasar a la segunda ronda así que este equipo de Venezuela está listo para llegar muy lejos en este Clásico Mundial y los pitchers también son de talla muy buena, tienen a Martín Pérez que viene de un gran año Pablo López, Jesús Lozardo, Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez que el año pasado no le fue muy bien en Detroit a Eduardo Rodríguez pero ya sabemos de su nivel y que es un gran pitcher zurdo y de los pitchers relevistas tienen a José Alvarado de los Phillies tienen a Carlos Hernández, así que este equipo lo veo bastante bien su única debilidad yo diría que es el bullpen pero su fortaleza es sin duda alguna la alineación y le pueden ganar a cualquiera ahora vamos con la potencia república dominicana que parecería que este equipo, este roster, ese videojuego y que es sumamente injusto pero así es, este equipo de dominicana es el dream team del béisbol Willy Adames, Robinson Cano, Nelson Cruz ahí tienes en Cano y a Nelson Cruz dos jugadores veteranos que te van a ayudar bastante tiene a Rafael Devers, a Wander Franco a Bradimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández Eloy Jiménez, Manny Machado, Ketel Marte esos jugadores no son jugadores normales de béisbol son jugadores super estrellas de All Star incluso algunos están para el Salón de la Fama como por ejemplo Manny Machado y Juan Soto Bradimir Guerrero Jr. así que este equipo además sumenle que está Jeremy Peña que fue el MVP en la Serie Mundial Julio Rodríguez, el novato del año Gary Sánchez, Jim Segura, Juan Soto este equipo está perfecto en la alineación y ahora vamos a ver los pitchers con Brian Abreu de los Astros Sandy Alcántara, el que es el Cy Young actualmente en la Liga Nacional Genesis Cabrera, Diego Castillo, Johnny Cueto que es un jugador veterano que te puede ayudar bastante Gregory Soto que es un gran relevista zurdo Christian Javier que ya sabemos lo que puede hacer con los Astros así que este equipo realmente lo veo perfecto en Dominicana lo único que me preocupa son sus pitchers abridores vamos a ver porque se bajó Framer Valdés pero pues con Christian Javier y con Brian Abreu les puede alcanzar y además siguen a Sandy Alcántara así que los veo bastante sólidos en este equipo y esta es la alineación que se viene contemplando con Julio Rodríguez como bateador Lidoff Juan Soto como segundo Manny Machado como tercero Bradimir Guerrero Jr. como el clean up José Ramírez, Rafael Devers, Teóscar Hernández Gary Sánchez y Jeremy Peña ese es un super equipo y realmente no creo que haya alguna escuadra que sea que pueda parar a esta alineación de Dominicana ni siquiera Estados Unidos o Japón así que vamos a ver quién nos detiene a este equipo de super estrellas porque traen un gran equipo y pueden ganar el clásico mundial de béisbol ahora vamos con Puerto Rico que viene de una actuación histórica la edición pasada del 2017 para esa edición vienen con algunas bajas como por ejemplo la de Carlos Correa pero aún así van a regresar muchos jugadores como Javier Baez, Francisco Lindor Christian Vázquez que es un buen catcher Eddie Rosario que también es muy bueno Kike Hernández que es un jugador utility que te puede funcionar de muchas maneras Martín Maldonado, un gran catcher, el machete y también en los pitchers tienen a José Berríos a Edwin Díaz, el mejor relevista actualmente Emilio Pagán también es muy bueno así que este equipo de Puerto Rico que aunque tuvieron algunas bajas porque muchos de sus jugadores no pudieron ir porque sus equipos no los dejaron pero aún así los veo sólidos este grupo es el grupo de la muerte sin duda y vamos a ver quién no califica porque aunque los tres son muy buenos alguno no va a pasar así que vamos a esperar hasta marzo para ver quién es el país para que no califica la segunda ronda pero lo que sí no hay duda es de que va a ser un gran grupo espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Gracias!